La plataforma petrolera más grande construida en el mundo es la Berkut y se encuentra instalada sobre el yacimiento petrolero Arkutul Dagey, en Sajalim, a 25 kilómetros de la parte norte de la isla de Sajalim, en el mar de Ojox, en Rusia. Y esta es la mayor construcción en su tipo en todo el planeta. Las plataformas petroleras son estructuras destinadas a la extracción de petróleo, y existen diversas clasificaciones para ellas. Entre las que encontramos Estructuras directas o fijas Estructuras de gravedad GBS Jackets o estructuras celosía Estructuras flexibles o Complaint Tower Estructuras o soportes flotantes Estructuras semisumergibles Y estructuras o plataformas Jacket Up La Berkut es una estructura basada en la gravedad. Está anclada al fondo marino, y solo su base tiene 52 mil metros cúbicos de hormigón. En la parte superior dispone de 105 metros de largo por 60 de ancho y 144 de altura. Además, dispone de un sistema de perforación que alcanza el fondo del mar a los 3 mil metros de largo. Con el motor de forma eficaz contra los efectos del frío, su producción es más económica que las cintas metálicas que se utilizan actualmente. Con estas características, la plataforma está diseñada y construida para que sea capaz de resistir el impacto de olas de hasta 18 metros de altura. Además, está preparada para trabajar a temperaturas de hasta menos 44 grados y puede resistir la presión de una capa de hielo de hasta 2 metros de espesor. Al igual, puede soportar terremotos de gran magnitud de hasta 9 puntos en la escala de Richter. La plataforma fue construida por el consorcio Sayalin-1, integrado en un 30% de acciones por el estadounidense OxxonMobil. En otro 30% por la japonesa Sodeco, un 20% por la rusa Rosnab y otro 20% por la inda ONGC y tuvo un costo de construcción de 12 mil millones de dólares. Actualmente en el marco del proyecto Sayalin-1, se han extraído ya un total de 64 millones de toneladas de petróleo. Y se estima que los volúmenes de extracción de crudo de la plataforma superen actualmente los 4.5 millones de toneladas al año. El petróleo extraído por la Berkut añade al año 9 mil millones de dólares al presupuesto federal de Rusia, y esto será durante una década. El crudo extraído del yacimiento es suministrado al complejo de preparación ubicado en la costa de la isla de Sayalí y posteriormente trasegado a través de un aluducto a una terminal de exportación en Dekastri, en Rusia. Después de mencionar todo lo anterior, no cabe duda de que esta es una de las obras de ingeniería más grandes para la generación de energéticos. Gracias por ver el video.